Porque estamos comprometidos en velar por la seguridad de nuestra comunidad, nos enorgullece anunciar que Quilicura cuenta con un nuevo y moderno carro de bomberos con especialidad Hazmat, destinado a la segunda compañía de Quilicura, gracias a una inversión aportada desde el municipio, la Junta Nacional de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos de Quilicura. Este nuevo carro brindará mayor cobertura ante las emergencias que se presenten en nuestra comuna y en toda la zona norte, ya que tiene especialidad para enfrentar incendios de materiales peligrosos y control para emanaciones de gases en domicilios e industrias. Para nosotros es súper gratificante recibir hoy día esta unidad, la cual va a prestar enorme servicio a la comuna, tanto a la comuna Quilicura como a los alrededores, que también le prestamos apoyo por el tema de gas. Mucho esperamos entregar con el nuevo carro nuestro mejor servicio, como siempre lo hemos entregado, pero ahora con un poco más de tecnología. De esta manera, nuestra Alcaldía Ciudadana sigue potenciando el crecimiento y desarrollo de la comuna, a fin de ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Mejor equipamiento para bomberos. Quilicura como la queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!